Bueno, por acá en otra aventurita más Con el tanquecito ruso El tocayo Fabián El primo Vini Y quien les habla, Fabi el andinista A una nueva aventura En el Ilinisas Sur Ojalá Dios nos permita Y el clima lo acompañe Y podamos coronar esa cima ¿Cómo estamos, primo? Hola, primo, excelente Con todo el ánimo, con todo el ánimo Con todo el ñeque, vamos a cesar Les cuento que la vía Está totalmente Mala Casi nos quedamos Enterrados hace un ratito Casi nos vamos a parar a la alcantarilla Y todo Así que ahora, con más cuidado por acá Ahí nos vamos Hola, hola Nuevamente, ¿cómo están mis queridos Amigos y seguidores de YouTube Por acá, a relatarles Otra experiencia más En nuestro caminar Del montañismo Esta vez Decidimos Subir El Ilinisas Sur Bueno, ni tanto que decidimos Sino por acá Nuestro tocayo Nos hace La agendita De montañas Y nos dice Chicos, vamos Tal día Tal parte Y nosotros Como buenos soldados Pues ahí Detrás del tocayo Fabián Esta vez la vía estuvo Completamente llena De lodo Había llovido Todos estos días Mejor dicho Todos esos días Ya que esta cima La hicimos El día 16 de octubre Del 2022 Sigo atrasadito Con los videos Pero aquí estamos Trabajando en ellos Llegábamos por acá Al parqueadero Y como siempre Pues ubicábamos En el mejor sitio Para nosotros De bajadita Por acá En la reserva Ecológica Los Ilinisas Toda esta vía Ustedes la conocen Muy bien Por eso he sido Muy rápido En llegar Acá arriba Al parqueadero Así que de aquí Continuamos Con nuestra aventura Hacia arriba Una vez que parqueábamos Los vehículos Y asegurábamos Pues de todas maneras No hay que ser Tan confiados Alistábamos Nuestras mochilas Preparábamos bien Ya que íbamos A una montaña Un poco O bastante peligrosa Entonces Teníamos que traer Por acá Un par de piolets técnicos Y todos los juguetes De montaña Ahora sí Preparados Y listos Cubriendo nuestras mochilas Para esta pequeña Garúa Que teníamos Esta vez El Ilinisas Nos recibió Con lluvia Desde el Chaupo Y prácticamente Por eso es que la vía Estuvo totalmente Enlodada Listos Y preparados Pues empezábamos La caminata Hacia el refugio Les comento Que estábamos Un poquito tarde Ya que normalmente Al refugio Se llega Entre 4 y 5 de la tarde Para poder descansar Pero esta ocasión Ya eran Las 6 y más De la tarde En la que nosotros Recién Estábamos Arribando Por acá Al refugio A este refugio Que ustedes lo conocen Muy bien Ya que Si me siguen Pues los habrán visto En los videos Anteriores Esta vez Teníamos Casa llena Como siempre Por acá El gato Nos recibe Con mucha alegría Dándonos Un rinconcito Donde pasar Y su hotelito Miren Totalmente A full Llegábamos Y de una A la cocina A meter algo En la barriguita A comer Ya que El hambre Acechaba Por acá Nos encontramos Ya tomando sopita Con el vini Y el tocayo Fabián Y el gato Les quiere decir algo Mira como tengo Estos manos Bueno Por acá Le tenemos Al gandito Que es el dueño Del refugio De Lilinizas Y les va a decir Unas palabritas Al gandito Venga Les invito al refugio En los horizontes Vean señores Como los tengo gorditos Tanta sopa Saludos Saludos mi gato Bueno Por acá Acomodándonos ya En nuestra suite Salude Tocayo Un saludo Dándole Dándole aire Feliz descanso Tocayo Mañana nos queda Ya mismo llega Ya mismo llega Es que le falta Miren lo que es la vida Por acá nos encontramos Con un super amigo De montaña Alejo Salude Salude Alejito Salude Paulita Hola hola ¿Cómo están? Cansados Cansados y molidos Yo no sé por qué Amamos este deporte Si tanto nos maltratan Salude Salude Para que se vea en YouTube En cuatro días Tenemos a los otros chicos Acomodados en sus suites Miren Y estamos listos Para descansar Unas horitas Cuando el reloj Marcaba Las tres horas Treinta De la mañana Pues salimos del refugio Con la mirada Y todas las ganas Las energías positivas De llegar a esta cima De este colosal El Iliniza Sur Que es una montaña Como les dije anteriormente Pues peligrosa Por eso mismo Es famosa Esta cima Por acá Llegábamos ya A la zona De glaciar Les comento Que estuvo totalmente Nevado este día Que tuvimos hielo Desde el refugio Nuevos horizontes Todo el tiempo Estuvimos pisando Sobre nieve Llegábamos por acá Al glaciar Donde calzaríamos Crampones Y completamente Preparados Y equipados Nos disponíamos A la cima Miren Esta pared Que nos esperaba Una pared Un poquito fuerte Peligrosa de escalar Pero con cuidado La pasamos Llegamos por acá Donde había caído Una avalancha Me imagino Que fue A la medianoche O a la madrugada Ya que Nosotros Por acá Buscábamos Ruta Los compañeros Y amigos montañistas Ellos salieron Un poco más temprano Se encontraban Allá arriba Miren ustedes Llegábamos por acá A la pared Más terrible Del Ilinizas Una pared De unos 300 metros De alto Con un grado Con unos 60% De inclinación Una pared Bien bien Inclinada Acá Hacemos uso De los piolets técnicos Por el tráfico Prácticamente Por acá Nos agarraba Ya la mañana Hasta esperar Que los compañeros Asciendan Pues nosotros Nos preparábamos Por acá El tocayo Tendía la cuerda Y empezábamos El ascenso Lógicamente El ascenso Es peligroso Y no se podía Grabar Así que Disfruten De estas pequeñas Tomas Que La pudimos sacar Esta pared Como todo mundo Lo había dicho Bastante Bastante fuerte Podrán Ustedes Mirar ahí Por acá Me encontraba Descansando Les comento Que venía Recuperándome De un par De lesiones Por el fútbol Lo cual No había Entrenado Ni aclimatado Y les soy Muy sincero Me cogió La altura Porque mi corazón Se me quería Salir del pecho Acá Respiraba Y respiraba Tomaba aire Mientras el tocayo Fabián Me grababa Y bromeaba Diciendo Que ya Estaba Prácticamente Sin pulmones Y sin piernas Y aunque con razón Les reconozco Estuve un poquito Agotado ese día Pero como siempre Con mucho corazón Con mucha valentía Descansando Descansando Pues logramos Subir esta pared Y miren acá Estamos ya En la parte superior Tomaba Estas pequeñas imágenes Para que ustedes puedan Visualizar La magnitud De esta pared La chica que tenemos ahí Es una guía Está ahí arrodillada Anclada Y subiéndole A un extranjero Que iba Hacia la cima Del Ilinizas Miren Esa postal Hermosísima Del Ilinizas Norte Y por acá Las montañas Del oriente Continuamos Nuestro ascenso Seguíamos avanzando Avanzando Ya que Nos estaba ganando El día El tráfico Y la pared alta Pues nos habían Hecho demorar Un poquito Así que teníamos Que Echarle Con todo De ahí Para arriba Cae el Vini Saludando También agotado Reconocía Que esta pared Fue matadora No solamente Para mí Sino para todos Ya que Siempre llegamos Bien pero bien Rendidos A la cima Llegábamos A un mirador Espectacular Hermosísimo Donde Mi tocayo Fabián Pues hacía Una reverencia Como símbolo De respeto Y agradecimiento A nuestra Madre naturaleza Pero sobre todo Rindiendo homenaje A nuestra majestad El astro Rey Sol Y el majestuoso Cotopaxi El que hemos tenido La bendición De llegar Por tres ocasiones Ya a su cima Seguíamos Seguíamos Caminando Pues nos faltaba El domo final Miren Les voy a dejar Con el audio Original Para que ustedes Escuchen La alegría De llegar A esta cima Aquí Llegando ya A la cumbre máxima De Liliniza Sur Otro sueño logrado Y nuestro guía Dios le bendiga Mi tocayo Llegamos Dios mío Llegamos 20 metros 20 metros De la cumbre De Liliniza Sur Espectacular Una cumbre soñada Con clima Cerquita Cerquita de la cima Cada vez más cerca Ahí los chicos Que ya Llegaron Hace rato Todo Despejadito Estamos ya en la cumbre Tengo a Fabián Y Fabián Aguera acá Nuestro guía Llegamos 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 Cumbre Cumbre Feliz cumbre Acá los chicos que llegaron adelante de nosotros Feliz cumbre chicos Feliz cumbre Feliz cumbre Tocayo Feliz cumbre primo Bienvenido primote Feliz cumbre Feliz cumbre Tocayo Feliz cumbre Tocayo Un abrazo Esta cumbre Va dedicada con todo mi amor Para ti hijita querida El día de mañana Cumples 22 años Dios te bendiga mi amor Te amo con mi vida El saludo con todo mi amor Desde acá arriba Desde Lili Sur Una de las montañas más altas Y más peligrosas del Ecuador Saludos chicos Saludos Saludos de Vini para el video Hola hola Los tres mosqueteros de hoy Hola 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 Saludos tocadito Saludos Saludos panas Ahí estamos en Lili San Sur Cumbre Cumbre de Vini Se soy Cumbre Sur Cumbre Sur Cumbre Que maestría Dios mío Tenemos 10 en montañismo chicos No podía dejar pasar la oportunidad De felicitar y saludar a mi princesa Ya que al siguiente día Era su cumpleaños Con toda la alegría Con toda la emoción Pues por ahí Con muchas lágrimas Aproveché ese instante Las fotitos de rigor Y por acá Observábamos Esta vista maravillosa Que nos regalaba El Lili San Sur Este día 16 de octubre Miren 360 grados Al fondo Al fondo El majestuoso chimborazo Y a sus pies A mano izquierda Nuestra El cariguairazo A mano izquierda Ahí El altar Y el Tungurah Y el Tungurahua Y el Tungurahua Y el Tungurahua Poquito más acá Y el Tungurahua Seguíamos Seguíamos a mano izquierda Y llegábamos por acá Al fondo A mano izquierda El Arruco Y el Guaguapichincha También tenemos Al fondo El Cayambe Aquí a nuestros pies El Lili San Sur Cumbre Ambato Ahí Su majestad El Lili San Norte Y hacia la izquierda Todas las montañas En la parte oriental De nuestro país Eso es mis queridos amigos Emocionados Alegres Complacidos Con esa vista divina Regresábamos Del Lili San Sur Pasábamos por esta Bonita laguna Una laguna negra No entiendo Ni sé por qué Pero bueno La grababa Para también Tener en la mente Cansados Muy Pero muy cansados Pero re felices Regresábamos Cargando nuestras maletas Con toda la Emoción De haber llegado A la cima De este Lili San Sur Por acá Un pequeño Resbalón Que casi Voy al piso Pero bueno Así es la vida Dios les paga Mis queridos amigos Eso es todo Espero que esta cima Que hoy les traigo Les sea de su agrado No olviden Dejar su like Muchas gracias Por compartir El videito Hasta pronto Bye 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 Gracias.